Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo ya se le dé el pulso Oye, ya, ya me está costando más de lo normal Todo mi sentido me aprendiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que tu cuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y crimen tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero, tal el viaje Empezamos dentro del pez salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa destreza Que tu eres maldicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Llega esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, vamos en la luna playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que me sé yo se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos Y que bebes tu apellido Despacito